Hola, mi nombre es David y pues no hay lugar, soy como el, soy alegre. Yo creo que la gente se está preguntando qué estamos haciendo, ¿cierto gente? Pero le vamos a preguntar. Bueno, mi nombre es Joan, soy el más distraído de todos, de todos, todos, todos. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Vamos a jugar fútbolito. Mientras se nos ocurra algo más interesante que hacer. Soy un poquito distraída, bueno no, no un poquito, mucho. Nunca entiendo nada, siempre tengo que preguntar, pero es porque Jessica siempre está por las ramas y Geraldine siempre dice palabras raras. Como está en la universidad, se cree de lo mejor. Y me encantan mucho los gatos, entonces casi siempre voy a estar diciendo cosas de gatos. No, que yo estaba pensando que ustedes saben mucho de Semana Santa y yo no sé nada de eso. Sí, vamos a una procesión en esta Semana Santa, ¿cuál quieren ir? A mí me gusta mucho el Beacruz. Yo siempre he tenido curiosidad por la de la Virgen Llorona. Ay, la de la Virgen Llorona también es muy triste porque las viejitas lloran como la Virgen Llorona. Ay, qué pesata. Yo quiero ser Pedro. Pedro, ¿y Pedro qué función cumple en una procesión? Ah, no sé. Pedro no está en la procesión. Pedro es el que agacha el dedo. Pedro no es el que convierte todo en oro. Ese no es mío. Ese no es Judas. Judas es el del piquito. Sí, Judas es el del piquito. Voy a ser gay. No, espera. Es que eso sonó muy homosexual. Sí, es que... Siempre se me olvida lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer y a veces llego tarde y se me enreda todo y se me confunde la agenda y las tareas y las cosas. Y es como un caos en mi cabeza. Las tres para ver, las tres para morir, las tres. Aspirantea a la fotografía y Jessica es mi rata de laboratorio. Si se dice así, es rata. Pues mi sueño, mi sueño es, bueno, cineasta, fotógrafo y conocer la Guajira. Bueno, la vuelta es que Gerardín no llega. Ay, no puedo salir. No puedo salir, auxilio. No salgo de aquí. Espera, estos tienen el... Sí, supongamos que Gerardín ya salió. ¿Cómo hacemos? No, ya está en este lado. No, que esta era Gerardín y que son los amigos. Ay, no, no, hay para la sombra. Bueno, entonces vamos pues a la sombra y que esperemos a Gerardín. Como que no va a llegar. ¡Gracias por ver el video!